Primer Contacto con todas las tendencias El periódico Nuevo Día en el Estado Falcón Y por supuesto a la periodista Mayra Mendoza Por este reportaje que han sido tan gentiles conmigo De darlo Se llama Héroes Caquetíos Unos falconianos que de una u otra manera Tenemos una forma de vida que nos alegra Que llena el espíritu Así que Mayra Mendoza Gracias por tu gesto Que Dios te bendiga A ti, a todo tu equipo Y ahora si pues Ahora si ya estamos todos listos Gracias a esta gente de Nuevo Día A Héroes Caquetíos Lo pueden seguir en las redes sociales Arroba Héroes Caquetíos Felicidades por ese reportaje Muy, sí, muchísimas gracias Elizabeth Buenas Buenos días Buenos días Buenos días Elizabeth Buenos días Venezuela Así listos Preparados como cada mañana Como dijo mi compañero Comenzó la cuaresma Tiempo de preparación espiritual Para lo que es la semana mayor Para todo el pueblo cristiano Católico cristiano Así es Y amigos Iniciamos Grandes titulares Y lo hacemos con el gran titular del diario El Universal La firma internacional Torino Dos puntos En el mercado paralelo de divisas Se tranza solo el 12,7% La firma internacional sostiene De acuerdo a sus cálculos Que ese porcentaje se mantiene estable Desde el 2015 La fotografía del diario El Universal Tiene que ver con Por supuesto El carnaval Coloridas carrozas En calles de Caracas Las actividades organizadas En el distrito capital A propósito de la temporada De carnaval 2017 Culminaron el martes en la tarde Con un desfile de carrozas Que partió desde Puente Ayaguno Y terminó Como ya es tradicional En los próceres Los carros alegóricos Y las comparsas Fueron elaboradas Por instituciones públicas Y distintos movimientos populares Diario Últimas noticias Nos agreden Para buscar Una intervención Información principal La canciller Rodríguez Denunció campaña Para dañar a Venezuela Intervino en la sesión Del Consejo de Derechos Humanos De la ONU Alertó Que la derecha internacional Se la tiene jurada Al país Así lo presenta hoy Primero de marzo Últimas noticias Pasamos a la siguiente Información La lluvia No aguó La celebración Tenemos que una gran caravana Partió desde el centro De Caracas Hasta el paseo Los próceres Para cerrar El carnaval El Ministerio de Turismo Calcula que fueron 6,9 millones Los temporadistas Autoridades Siguen mosca Con el retorno Canciller Denuncia agresiones Ante Naciones Unidas Es el gran titular Del diario Vea Para el día de hoy La ministra De Relaciones Exteriores De Venezuela Delcy Rodríguez Denunció Ante la organización Y ante el Consejo De Derechos Humanos De la ONU Agresiones Económicas Multiformes Contra el gobierno De Nicolás Maduro Por ser un Objetivo Imperial Información Principal Que aparece hoy En el Nacional Gobierno gastó Tres veces más De lo previsto En plan eléctrico De 42 obras Se licitaron Solamente 4 En 10 años Irregularidades Por 24,7 Millardos de dólares En contrataciones Para la generación Y transmisión De electricidad Determinó El informe final De la comisión Designada Por la Asamblea Nacional Al culminar El estudio De la crisis Eléctrica En el país Igualmente Aparece allí En ese reportaje 16 horas Era el tiempo De reposición Del servicio Eléctrico Tras una falla En 2012 En 1998 Era de 60 minutos Igualmente Amigos Tenemos otra Información Allí en el Diario Nacional Accidentada Fiesta Carioca Así lo titula La vistosidad De las comparsas En la mayoría De las ciudades De Brasil Durante el carnaval Arrastraron A multitudes De espectadores A pesar de dos accidentes En Río de Janeiro Una carroza Perdió el control En el zambódromo Y provocó 20 heridos Y el martes En la madrugada Se desplomó La parte superior De otra Y dejó 12 personas Lesionadas El gran titular Del diario Panorama Para el día de hoy Comicios Desacato Y diálogo Congelados Marzo Inicia Con tareas Pendientes La asamblea Sigue en desacato CNE No convocó Las regionales Y lo atribuyó A la renovación De toldas La fotografía Del diario Panorama Para hoy Primero de marzo Zona De huecos Las aguas negras Devoraron hace tiempo El asfalto En los sectores Salismendi Y tránsito De maracaibo El gran son Que echaron Sobre las calles Se venció Y los que más sufren Son los vecinos Y conductores Quienes realmente Hacen maromas Para evitar caer En los miles De huecos Y llegar al centro Ir a escuelas Negocios Y centros De salud Que están En las zonas Revisamos ahora Diario Ciudad de Caracas Amigos Caracas Una fiesta Así lo titula Los carnavales Internacionales Caracas 2017 Cerraron con Un espectacular Desfile de carrozas Y una segunda jornada De concierto Que retumbó Como la víspera El desfile De las carrozas Partió de Puente Yaguno Hacia los próceres Acompañado De la alegría Del pueblo Destacaron Las alusivas A la revolución Como la que representó A los club En la gráfica Superior Allí lo tienen Así como las de los pueblos De la costa Varguense La música vino De una decena De grupos venezolanos Que deleitaron La tarde y la noche Además de los artistas Internacionales invitados El boricua Jerry Rivera En la foto Y el merenguero Dominicano Bonnie Cepeda Quien agradeció Sentidamente su presencia En Venezuela En estos carnavales Y se fue Con espectacular show Que incluyó Su nuevo tema Que me beses Y mucho más El niño de la salsa Nos cantó Cara de niño Y varios de sus éxitos Para cerrar El concierto De carnaval Las matrículas escolares Suben entre 20 y 50% Es el gran titular Del diario 2001 Para el día de hoy La Asociación Nacional De institutos educativos Privados Dice que el ajuste De la unidad tributaria A partir de hoy Los obliga A aumentar Las mensualidades Para cubrir Los cesta tickets De los trabajadores Condominios Contra Venezuela Y prepara condiciones Para intervención Agresión continua Contra Venezuela Prepara condiciones Para intervención Ese es el titular Denunció la canciller Delce Rodríguez En las Naciones Unidas La ministra Del poder popular Para relaciones exteriores Denunció Durante la instalación Del trigésimo cuarto Periodo de sesiones Del consejo De derechos humanos De la ONU Que contra el país Persisten ataques Permanentes De la derecha Internacional Llamó a construir Un nuevo orden Donde a los poderes Financieros Causantes de pobreza Y desigualdad Se les impida La violación masiva De derechos humanos Dijo entonces La canciller Llamamos desde Venezuela A la unión de los países El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Ha llamado también A alzarse Contra este orden Internacional injusto Bien señaló Que a pesar De las agresiones Multiformes Venezuela exhibe Cifras de inversión social Que pocos países Pueden mostrar En medio de Contrariedades económicas De la caída De los precios Del petróleo Venezuela mantiene Su capital social Su modelo irreversible En materia de derechos Humanos Y es lo que la hace Una amenaza Para este orden Económico capitalista Fueron sus palabras Pasamos a la siguiente Información de Correo Del Orinoco Y lo titula Inolvidable cierre De carnaval Con un apoteósico Concierto Se realizó el cierre De los carnavales Internacionales De Caracas 2017 En el paseo La nacionalidad En los próceres Vamos a revisar Los portales Digitales Informativos Y lo hacemos Por supuesto Con el de la casa Noticiero Venevisión Punto Neda Y lo tienen Canciller Rodríguez Sostiene que Venezuela Mantiene modelo irreversible En derechos humanos La república bolivariana De Venezuela Mantiene su modelo irreversible En materia de derechos humanos Subrayó este martes La ministra para relaciones Exteriores Delcy Rodríguez Durante la presentación Del informe En materia de derechos humanos Ante el consejo De derechos humanos De la organización De las naciones unidas En ginebra Donde se celebra El 34 periodo De sesiones Explicó Que el modelo Inclusivo Que impulsa La revolución bolivariana Se mantiene firme Pese a las agresiones Económicas Impulsadas por agentes Del capital financiero Y especulativo Internacional Dijo que la actual Conjuntura económica No ha frenado Los avances sociales En Venezuela En medio de Contrariedades económicas En medio de Dificultades económicas En medio de la caída De los precios Del petróleo Venezuela mantiene Su capital social Dijo Rodríguez En sus declaraciones El portal DiarioCritico.com Sala plena Del Tribunal Supremo De Justicia Eligió A un nuevo presidente La sala plena Del Tribunal Supremo De Justicia Se reunió En una sesión El pasado 24 de febrero Y eligió El vicepresidente Del máximo tribunal Del país Magistrado Michael Moreno Como el nuevo presidente Del Tribunal Supremo De Justicia En sustitución De Gladys Gutiérrez También se eligió También se eligió A la magistrada Indira Alfonso Izaguirre Como primera vicepresidenta Y Juan José Mendoza Como segundo vicepresidente La información fue publicada En la cuenta De Twitter Del Tribunal Supremo De Justicia Sin mayores detalles Desde hace días Existía el rumor De que Gutiérrez Saldría De la presidencia Y la sala plena Pues escogería A su sustituto Este viernes Pasado El presidente De la sala penal Obtuvo la mayoría De las votaciones En el seno Del Tribunal Supremo De Justicia www.noticias24.com CENIAT Extiende horario De operativos Para declarar Y pagar El impuesto Sobre la renta El Servicio Nacional Integrado De Administración Aduanera Y Tributaria Informó este martes Que extendieron El horario Del operativo especial Declara Y paga El impuesto Sobre la renta Nuestro compromiso Es con toda Venezuela En las sedes De la institución Y centros comerciales A lo largo Y ancho Del territorio nacional El superintendente Nacional Aduanero Y Tributario José David Cabello Rondón Señaló Que las sedes Operativas Del organismo Trabajarán Durante el último Mes De la safra Tributaria En un horario De lunes A viernes De 8 A 6 De la tarde Y los sábados Desde las 10 De la mañana A las 4 De la tarde Para facilitarle A los contribuyentes El cumplimiento De este deber Igualmente Informó La máxima Autoridad Tributaria Que desde el 1 De marzo Estará activo El punto De atención En la sede Del CENIAT En Mata Coco Mata de Coco Municipio Chacao Aquí en Caracas Para brindar Atención A los usuarios En un horario De 8 A 6 PM De la tarde Y de 10 De la mañana A 4 De la tarde Los sábados Y domingos Allí estarán Disponibles Dos puntos De asistencia Al contribuyente Ocho puestos Para efectuar La declaración De impuestos Sobre la renta Y 17 Puestos De control Bancario Donde los usuarios Podrán efectuar El pago De este tributo A través De puntos De venta El portal Venezuelaldía.com Presenta como Información Relevante Asamblea Nacional Investigará Penal de Tocuyito La Asamblea Nacional Investigará La presunta Existencia De una Agencia Bancaria Ilegal En el Penal de Tocuyito Que usurpa El nombre De vanesco De vanesco La diputada Por la mesa De la unidad Democrática Y presidenta De la comisión De política Interior Delsa Solórzano Señaló Que junto El diputado Richard Blanco Abrirá una Investigación Formal Sobre el caso Denunciado Por la entidad Bancaria En este sentido Calificó Como insólito La supuesta Existencia De una Agencia Bancaria Dentro Del centro De reclusión Y se dirigió A la ministra De asuntos Penitenciarios Iris Varela Sobre esto Tampoco Se va a pronunciar Así le dijo Delsa Solórzano A Iris Varela Bien A través de su cuenta En la red social Twitter La parlamentaria Cuestionó Que Venezuela Se haya convertido En el país Donde la ministro Alcahuete Al O así Alcahuete A los pranes Que vayan a la playa Ocupen cargos públicos Y monten agencias Bancarias Y en cabe destacar Que la empresa Vanesco Detalló a través De su cuenta Oficial Que conocieron La existencia De esta agencia Por las denuncias Que realizó La periodista Alexandra Belandia En este sentido Detallaron Que realizarían Las respectivas Denuncias Ante la superintendencia De las instituciones Del sector bancario De Venezuela Su debate Vamos a revisar Otros titulares De interés Y lo hacemos Con el diario El Nacional El rey Conoce Su rival Se llama De este titán Venezolano Félix Hernández Ya sabe Quien estará En el morrito De Puerto Rico En el duelo inaugural Entre venezolanos Y boricuas En el clásico Mundial de béisbol Zed Lugo De los Mets De Nueva York Será el encargado De dominar A los paleadores Vinotintos Los criollos Debutan El 9 de marzo Más información De el diario El Nacional Amigos 23 mil Venezolanos Declararon Estar residenciados En Chile En 2016 Ingresaron Como turistas La mayoría De los migrantes En ese país Son ingenieros Estudiantes Y contadores De acuerdo Con la información De los registros Del departamento De extranjería De la policía De investigaciones Trump Privilegia Con más fondos Al pentágono Primer discurso Ante el congreso El presidente De Estados Unidos Invitó a republicanos Y demócratas A trabajar Por el bienestar De los estadounidenses En su alocución Dedicada a la reforma Migratoria Tributaria Salud Y educación Defendió Una migración Calificada Así como A los nuevos aliados Y pidió A OTAN Cumplir Con sus obligaciones Financieras Mi labor No es la de Representar Al mundo Sino A Estados Unidos Dijo Más temprano Generales retirados Alertaron al congreso Sobre el riesgo De aprobar La propuesta De recorte De 54 millardos De dólares En agencias Federales En más información Lo tienen allí En la parte inferior Carnaval con patrimonio El callao En el estado Bolívar Celebró la primera edición De sus fiestas De carnaval Declaradas patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad Por la UNESCO En diciembre de 2016 Durante la reunión De su comité Intergubernamental En Etiopía En la ciudad Guayana De Guayana Más de 80 Organizaciones Culturales Participaron En las carrozas Y desfiles Que se replicaron En las calles De Caracas Y otras entidades Del país Hablamos de Ciudad Guayana Empate Con sabor Amargo La selección Venezolana Sub-17 Empató ayer A los goles Contra su similar De Paraguay En la continuación Del suramericano De la categoría Que se realiza En Chile El combinado Criollo Dejó escapar La victoria En el tiempo De reposición Ante una mala salida Del arquero Carlos Olses Lo que permitió El cabezazo De Nicolás Morinigo Con el tanto Del empate Guaraní Vamos ahora Con otros titulares En el diario El universal Cintillo superior Amigos Noel Chairiz Promete sorpresas Si señor El cantautor argentino Integrante del dúo Sin bandera Adelanta aquí El concierto Quedará el día 17 de marzo En Venezuela Será muy especial En la parte media En ese cintillo Superior En piel de Bella La actriz británica Emma Watson Confiesa que se identifica Con el personaje De la Bella Y la Bestia Por su seguridad Y por su curiosidad Igualmente en esa parte Superior derecha La comida quemada Es peligrosa Allí tienen pues Un pan tostado Un poquito más Que tostado Al tostar En exceso Algunos alimentos Se desprende Un aminoácido Que puede causar Mutaciones genéticas Causando cáncer Rodríguez Entre operaciones De absorción Extraordinarias Y los denominados Instrumentos Directo BCB Por un total De 129 Millardos De bolívares De este monto 120 millardos Corresponden A las de absorción Y 9 millardos De bolívares A directo BCB Se utiliza Para reducir Presiones De la liquidez Excedentaria Llegan billetes De 2 mil Y 20 mil Bolívares Para fortalecer Recono monetario Igualmente amigos En la parte media De el diario El Universal Lo tienen allí En la parte superior izquierda Bajo retorno De temporadistas A través de terminales Caraqueñas Operadores Se reportan Caída De entre 30 Y 50% En las movilizaciones Tienen una pequeña fotografía Que reseña Que visitantes Prefirieron los destinos Más cercanos En esta temporada En historias de vida Hoy El Universal Nos presenta A Marvin Blanco Él es un atleta El éxito Radica en la perseverancia Consistencia Y determinación Muchos en mi posición Ya se hubiesen retirado Pero yo amo Demasiado El atletismo Cintillo inferior En materia internacional En ese recuadro pequeñito A mano Izquierda En la parte inferior Accidentes En carnaval En Río de Janeiro Más de 30 personas Resultaron heridas En el zambódromo Durante las dos noches De desfiles Del carnaval De Río Los accidentes Le restaron Por supuesto Brillo A la fiesta Pese al brillo De las carrozas Y de los trajes En materia internacional Rusia y China Betan sanciones A Siria En la organización De las Naciones Unidas Es la sexta vez Que Rusia Bloquea una resolución Contra el régimen De Al-Assad Nueve países Votaron a favor De la medida Que afectaba A 11 ciudadanos Y 10 entidades Por uso De armas químicas En materia deportiva Carlos González Apuesta al clásico Para mejorar El jardinero Zuliano Asegura que su participación Con la selección De Venezuela En la contienda Mundialista Le ayudará Para iniciar En mejor forma Su temporada De grandes ligas Con los Rockies De Colorado Vamos con otros titulares De interés En el diario Vea 60 mil toneladas De trigo Arribaron a Puerto Cabello Bien amigos Cargamento De billetes Llegó al país Así lo presenta En la parte superior El diario Vea El noveno Cargamento De billetes Con denominaciones De 2 mil Y de 20 mil Bolívares De la ampliación Del cono monetario Nacional Llegó la madrugada De este martes A Venezuela Así lo informó El viceministro De seguridad Y prevención Ciudadana Manuel Pérez Urdaneta España Apoya el diálogo En Venezuela El ministro español De asuntos Exteriores Y de cooperación Alfonso Dastiz Señaló ayer Que conserva La esperanza De que el gobierno Y la oposición Venezolana Pueda Haber Oportunidades De diálogo Y resultados En un plazo Relativamente corto Igualmente amigos Tienen allí Rusia y China Betan resolución De la ONU Contra Siria Y también Dos sicariatos En Maracaibo En menos De una hora Vamos con más Información Amigos Diario Panorama En la parte superior Caretas Criollos En grandes ligas Este 2017 Igualmente Igualmente A la Binotinto Se le escapó La victoria La Binotinto Sub 17 Se dejó empatar En un partido Clave Lo ganaba A la tarde De ayer Ante Paraguay Pero faltando Poquito Para el término Del juego Los guaraníes Igualaron Y el marcador Quedó dos a dos Ahora Venezuela Buscará mañana La clasificación Ante la selección De Perú En más información Del diario Panorama Canciller en Ginebra Hablamos de la canciller Del C. Rodríguez Ella dice Pese a las agresiones Mantenemos capital social Igualmente Más información Que aparece En el diario Panorama Amanecieron más caros Los pasajes Este primero de marzo Entra en vigencia Las nuevas tarifas Del transporte público Lo acordado Entre choferes Y Es el pasaje De buses Y microbuses Pasó de 100 bolívares A bolívares 200 La modalidad De carros Por puesto Corto Estaba en bolívares 100 Y ahora Cobrarán 200 Mientras que El pasaje largo Pasó de 130 bolívares A bolívares 250 El pago Extra largo Será de 300 Bolívares Vamos con otros Titulares de interés En el diario Panorama En la edición Impresa Y lo tienen En la parte Inferior Lo peor Ya pasó Organización de petróleo Países exportadores De petróleo Positivos Así están En el seno De la OPEP Donde aseguran Que para el mercado Petrolero Lo peor Ya pasó El billete De 100 bolívares Ya puede ser Desmonetizado Comienza La cuaresma Es miércoles De ceniza Con la imposición De la cruz De ceniza Y la fase Polvo eres Y polvo volverás Inicia hoy Miércoles De ceniza La cuaresma De tiempo de ayuno Abstinencia Y penitencia Este tiempo Antecede a la semana santa Donde se celebran Los misterios Más importantes De la fe El papa Dijo que la cuaresma Es tiempo De escuchar a Dios Y abrir la puerta A los pobres Caótico El carnaval En Río Trabajadores Han pedido Su cesta ticket En efectivo Alerta Conce Comercio Con saldo positivo Cierra A sueto Más de 500 mil Temporadistas Se movilizaron En el Zulia Dijo este martes De carnaval El secretario De gobierno Giovanni Villalobos Señaló que las coaliciones Y número de lesionados Han disminuido En un 40% Y 70% Respectivamente Reiteró que El dispositivo De seguridad Fue extendido Hasta el mediodía De hoy Y en materia internacional Otros titulares De interés En el diario Panorama Senado de Estados Unidos Apoya Esfuerzo Pro diálogo Otros titulares De interés Ahora corresponde El turno A últimas noticias La actriz Escarles Ortiz Debuta como villana En La Fan Bien amigos Cono monetario Llegaron más de 31 millones De billetes nuevos Arribaron 510 510 cajas Con piezas De bolívares 2000 Y bolívares 20 mil Dijo el viceministro De seguridad De seguridad Y prevención Manuel Pérez El Aysami Dos puntos Estados Unidos Creó un falso Positivo En mi contra El vice Precisó Que el departamento Del tesoro No tiene Ni una sola prueba Sobre él Bien amigos Extendieron el horario Para declarar El impuesto Y pagar el impuesto Sobre la renta Hoy se marca El inicio De la cuaresma Pues hoy es Miércoles De ceniz Bien amigos Es momento Hacer nuestra Primera pausa No se retire En breve Más información A través de Primer Contacto Venimos con Información de la Prensa Regional Amigos Seguimos con Más información De la prensa A través de Primer Contacto Revisamos la Prensa Regional Y lo hacemos Con el tiempo Del estado Trujillo Accidentado Retorno El retorno De miles De temporadistas Que decidieron Disfrutar el carnaval En el estado Trujillo Fue realmente Accidentado Todo ello Producto De la escasa Disponibilidad De unidades De transporte Y a los Exorbitantes Precios De los pasajes Tal situación Ocasionó Innumerables Contratiempos A los viajeros Que desesperados Buscaban una solución Al problema Vía autobuses Y o carritos Piratas El terminal De Valera Fue el centro Neurálgico Por ser además Acopio de pasajeros Provenientes De Trujillo Bocono Y Sabana De Mendoza Con destinos Hacia otras Entidades Sol de Margarita Margarita Despidió Las fiestas Carnestolendas Con desfiles En Díaz En García Y Antolín Del Campo Este azueto No tuvo la afluencia De visitantes De años anteriores Según lo expresado Por representantes De empresas De transporte Marítimo Seguimos como el diario El Tiempo Pero del estado Anzoategui Reducción De nómina Dejó 40 mil Sesantes En Anzoategui El año pasado El sector privado Se vio en la necesidad De prescindir de personal Por la poca capacidad De pago Que tiene como consecuencia De las constantes Aumentos salariales Decretados por el gobierno Nacional Señaló el presidente De Fede Cámaras En la entidad Héctor Luna Como resultado De la medida 10% De la masa laboral Se encuentra desempleada Agregó que en el 2016 Cerraron 30% De las empresas Agrupadas En 14 cámaras De comercio Afiliadas En el estado Vamos a la región Central del país La calle de Carabobo Pasaje A 150 bolívares Desde hoy En Valencia Sindicato del transporte Anunció que lo acordó Pues con la alcaldía Adolfo Alfonso Recalcó que choferes Ya tienen tarifarios Igualmente recordó Que para el primero de mayo Tarifa será De bolívares 200 La verdad De monagas Taxistas Piden mantener Alcabalas En la ciudad El representante De los taxistas Organizados Pedro Morales Pidió a las autoridades Dejar Los puntos De control El informador De Lara Amigos Trabajadores De CorpoELEG Ganan menos Del mínimo Así lo presenta Hoy Este diario Entre 400 Y 500 Trabajadores De CorpoELEG Lara Estarían ganando Menos del salario mínimo Ante el incumplimiento De la cláusula 51 Del contrato colectivo Firmado el año pasado Referida Al aumento Del 20% En su ingreso El diario de Guayana Estado Bolívar Ciudad Guayana Entre Cárcavas En las calles De Caroní Las Cárcavas Dicen Presente Este fin de semana En la avenida Antonio de Barrios San Félix La tubería matriz De aguas blancas Se fracturó Ocasionando el Socavamiento En la vía Asimismo En Puerto Ordaz Desde hace más de 6 meses Por la vía Colombia A la altura De la Torre Loreto Otro hundimiento Dificulta el libre tránsito Peatonal y vehiculado La verdad del Zulia El operativo Carnaval Seguro 2017 De la gobernación Del Zulia Reportó total éxito Con cero fallecidos En el estado La coordinación Del gobernador Francisco Arias Cárdenas Y del secretario De gobierno Giovanni Villalobos Ofreció un nuevo balance Que reporta La movilización De 519.261 Temporadistas En terminales aéreos Lacustres Y terrestres Dentro del Zulia Hacemos una nueva pausa Nos apartan De nuestra sintonía Revisaremos El panorama internacional Al regreso de comerciales Ya venimos Amigos Vamos a revisar Ahora el panorama internacional Y lo hacemos Vamos con Italia Lo presenta la agencia Noticias F El volcán Etna Entra en erupción El volcán Etna Situado en la isla italiana De Sicilia Al sur Ha entrado en erupción Y ha mostrado En las últimas horas Espectaculares Explosiones Incandescentes Emisiones de cenizas Y una Colada de lava Informaron Las autoridades italianas La agencia BBC Nos lleva a Francia Franco tirador De la policía Abre fuego por error Y deja dos heridos Durante discurso Del presidente François Hollande Mientras el presidente De Francia Inauguraba una línea De ferrocarril Este martes Uno de los policías De élite Que lo custodiaban Abrió fuego por error Y dejó dos heridos El extraño incidente Sucedió En la comuna De Villeneuve Departamento de Tren En el oeste De Francia Portavoces Gubernamentales franceses Señalaron Que el incidente No provocó La evacuación De Hollande Los disparos Alcanzaron A uno De los camareros Que participaba En el evento Y a otro agente Policial La fiscalía francesa Anunció Que investiga Lo sucedido Hollande Se había desplazado A Villeneuve Para inaugurar El último tramo Que quedaba Por finalizar De la línea De tren De alta velocidad París Burdeos Información Que presenta La BBC Amigos Malasia Procesará Por asesinato A dos mujeres Implicadas En la muerte Del hermanastro Del líder De Corea del Norte Kim Jong-un Dos mujeres Implicadas En la muerte De Kim Jong-un El hermanastro Del líder De Corea del Norte Kim Jong-un Serán procesadas Por asesinato El día de hoy Según la Fiscalía De Malasia El fiscal general Mohamed Apandiali Confirmó En un mensaje De texto Que las dos mujeres Una de Indonesia Y la otra de Vietnam Serían formalmente Instruidas De cargos Bien el corresponsal De la BBC En Kuala Lumpur Rupert Winfield Heitz Expresó Que las sospechosas De ser encontradas Culpables Enfrentarían Una sentencia Obligatoria De pena de muerte A las dos mujeres Se les acusa De frotar La cara De Kim Jong-un Con un mortal Agente químico En el aeropuerto De Kuala Lumpur A comienzos De febrero Ellas No negaron Los hechos Explicó Winful Hayes Pero dijeron Haber pensado Que participaban En una broma Para un programa De televisión Liendona Liendona Tijuan De 28 años De Vietnam Y Siti Asha De 25 De Indonesia Se encuentran Entre las 10 personas Sospechosas Identificadas Por las autoridades De Malasia De estar involucradas En el atentado Entre los individuos Investigados Figuran también Un alto funcionario De la Embajada De Corea del Norte En Kuala Lumpur Y un empleado De la aerolínea estatal Corea del Sur Cree que por lo menos Cuatro sospechosos Son espías Norcoreanos Por otro lado Las autoridades Tienen un norcoreano En custodia Informó El corresponsal De la BBC No lo han acusado Todavía Pero seguirá detenido Mientras lo investiga Kim Jong-nam Un permanente crítico Del firme poder De su familia En Corea del Norte Si recordamos Fue atacado Mientras esperaba Registrarse Para un vuelo En el aeropuerto De Kuala Lumpur El pasado 13 de febrero La agencia de noticias Reuters Con información De Estados Unidos Trump firmará Una medida Para apoyar Las universidades Históricamente Negras El presidente Estadounidense Donald Trump Firmará una medida Que tiene como objetivo Aumentar el apoyo Gubernamental A las universidades Históricamente Negras Dijo un alto cargo De la Casa Blanca Trump Republicano Ha prometido Mejorar las vidas De los estadounidenses Negros Que votaron De manera aplastante A favor de su rival Demócrata En las elecciones Presidenciales De 2016 El decreto De Trump Hará que el programa De gobierno federal Que tiene como objetivo Promover las facultades Y universidades Históricamente Para negros Conocida por las siglas HBCUS Vuelva a estar Bajo el escrutinio Directo De la Casa Blanca Este cambio En el programa federal Que ahora está ubicado En el departamento De educación Hará de estas instituciones Una prioridad De nuevo Facilitando la asociación Con las agencias Gubernamentales Dijo el responsable El decreto Les permitirá Servir como socio Estratégico Para la agenda Del presidente De crear trabajos Y hacer que los cascos Urbanos Vuelvan a ser Seguros Indicó En una audiencia En la que la Casa Blanca Escuchó a representantes De 64 De estas instituciones Que en total Suman aproximadamente 100 El vicepresidente Del país Mike Pence Subrayó Que la administración Trump Quiere trabajar Con ellas Más información De Estados Unidos Donald Trump Acusa a Obama De estar detrás De las protestas Contra él Y lo presenta La agencia De noticias F El presidente Estadounidense Donald Trump Aseguró en una entrevista Que su predecesor Barack Obama Está detrás De las filtraciones Y de las protestas Contra él Aunque reconoció Que tiene un problema Transmitiendo su mensaje En una entrevista Trump se refirió A las protestas Contra Legisladores Republicanos Y a las filtraciones De informaciones Sobre su equipo De gobierno Estas fueron sus palabras Entre comillas Creo que el presidente Obama Está detrás de ellas Su gente Está sin duda Detrás Aseguró La agencia Reuters Desde Berlín Varios registros Policiales En Berlín Vinculados Con el atentado De diciembre La policía Alemana Registró El martes Más de 20 Propiedades En Berlín Vinculadas A una organización Que dirigía Una mezquita Que fue visitada Por el solicitante De asilo Tunecino Que mató A 12 personas En un mercado Navideño En diciembre Alrededor De 450 Agentes Han registrado Desde las 6 De la mañana Numerosos apartamentos Dos locales De empresas Y 6 celdas De prisión Vinculadas Con una organización Llamada Fusilet 33 Dijo la policía En un comunicado La policía Dijo en Twitter Que la organización Ha sido prohibida Han registrado Ya 24 propiedades Y la investigación Sigue en marcha Ni la policía Ni el ministerio De interior Del estado De Berlín Estuvieron disponibles Para hacer declaraciones Al respecto Al ser contactados Por la agencia Reuters Agencia de noticias F Austria Multará O encarcelará A inmigrantes Rechazados Que no salgan Del país El gobierno austríaco Aprobó una nueva Normativa De extranjería Que prevé imponer Multas económicas O penas Sustitutivas De cárcel A los inmigrantes Que no abandonen El país Una vez que su solicitud De asilo Haya sido rechazada El proyecto de ley Que todavía Bueno Debe ser aprobado Por el parlamento Donde el gobierno De gran coalición De socialdemócratas Y conservadores Tiene mayoría Absoluta Prevé también Multas o penas De cárcel Para aquellos inmigrantes Que mientan Sobre su origen O proporcionen Datos falsos La agencia Reuters Nos lleva A Seúl El jefe De Samsung Group Será acusado De soborno Y malversación En medio De escándalo La oficina Del fiscal Especial De Corea Del Sur Dijo el martes Que acusará Al jefe De Samsung Group J. Lee Y otros cuatro Ejecutivos Por soborno Y malversación De fondos En medio De un escándalo Político Que ha sacudido Al país Lee Fue detenido El 17 de febrero Por su presunta Participación En el escándalo De corrupción Que involucra A la presidenta Sometida a juicio Político Pan Jong-hui En un nuevo golpe Al gigante De la tecnología Los cinco Ejecutivos Se enfrentan A cargos Que incluyen Soborno Malversación Y ocultamiento De activos En el extranjero Dijo Lee Kyushul Un portavoz Del fiscal especial En el último día De su investigación Lee También será acusado De cometer perjurio Ante el parlamento Añadió Los otros ejecutivos Que serán acusados Son El vicepresidente De Samsung Group Choi Jin-sung El presidente Chang-shu-gi El presidente De Samsung Electronics Park San-shin Y el vicepresidente Ejecutivo Hua Sun-so Dijo el portavoz Amigos Es el momento De hacer una nueva pausa No se retiren Venimos con información De sucesos Gracias Bien amigos Vamos a revisar Sucesos Lo hacemos con el diario 2001 Mueren dos militares En fiesta pública Es la información De sucesos En el diario 2001 Si señor Dos militares muertos En fiesta de carnaval Darwin Manzano De 22 años Y Jonathan Cardoso De 25 Fueron las víctimas Fatales Uno de los fallecidos Era sargento Segundo De la Guardia Nacional Bolivariana Y el otro Un soldado Que prestaba servicio Militar Y estaba destacado En Fuerte Tiuna Fueron asesinados En el sector 8 de marzo De El Delirio En San José De Barlovento En medio De una situación Irregular Que se presentó Durante una fiesta Pública De carnaval A las 11.40 De la noche Pues un camión Con efectivos De la Guardia Nacional Bolivariana Proveniente Del puesto De control El Delirio Situado A unos 400 metros Del sitio De la celebración Llegaron Ordenando A los vecinos Que apagaran La música Sin explicar El motivo Según La cuñada Los funcionarios Al ver Que no se apagó La música Tomaron La decisión De desalojar El lugar Mientras Los uniformados Despejaban La zona Uno de ellos Recibió Un disparo En el cuello Era el sargento Darwin Renzo Manzano Romero Al ver esto Los guardias Nacionales Toman represalia Y comienza Un intercambio De disparos Sucesos En el diario Vea En 45 minutos Dos sicariatos En Maracaibo Dos sicariatos Fueron perpetrados Ayer En menos de una hora El primero homicidio Ocurrió en la avenida 25 En el sector Nueva Vía A las 4 y 45 de la tarde Edwin Machado De 34 años Fue atribillado Frente al Sportbook Que solía manejar Al menos Ocho impactos De bala Recibió Se presume Que su muerte Fue ordenada Por una banda Que mantiene Azotada la zona En un suceso similar Tan solo 45 minutos después En la avenida 19 Calle 98 Parroquia Caciquemara Otro individuo Sin identificar Fue ultimado Dentro de su vehículo Marca neón De color gris Sus asesinos Venían con él Las puertas Del carro Quedaron abiertas El oriental de Monagas Abatido líder De la banda Los Rapiditos En el tejero Es la información De sucesos Resaltante Igualmente presente El oriental de Monagas 36 muertes Violentas en Monagas Dejó el mes de febrero Sucesos en el diario De Guayana Estado Bolívar Asesinan a dos vecinos En fronteras De Guayparo Denis Alejandro Cruz Carpio y Jorge Delfín Manrique Eran vecinos Ambos estaban sentados Frente a sus viviendas Ubicadas en el sector Fronteras de Guayparo En San Félix Cuando fueron sorprendidos Por sujetos desconocidos Quienes tras descender De una camioneta Dispararon sin piedad Hasta dejarlos Sin vida Sucesos en la verdad De Monagas 11 muertes Durante carnaval En Monagas Es la información Principal En materia de sucesos Igualmente Poli Monagas Arresta al trío Que valeó A dos policías El metropolitano Del estado Anzuategui Roban Liceo Alberto Carnevali En el Tigre Afilado Ahí lo tienen Y que necesidad Tiene Venezuela Que en el clásico mundial Este señor Que está en la pantalla De primer contacto De Benevisión Y por supuesto Encabeza hoy El gran titular Del diario líder Este afiladito Félix Hernández Se estrenó ayer En la temporada De exhibición Con una recta De 92 millas En triunfo De marineros 8-1 Sobre medias blancas El criollo Se pone a tono Para el clásico mundial Sub-17 Empató 2-2 Los chamos Dejaron escapar La victoria En el último minuto Ante Paraguay Mañana van Contra Perú Igualmente El diario meridiano Pues abre Con Félix Hernández Encendió la recta Es el titular En su primera apertura De primavera El as de los marineros Y de Venezuela Permitió una rayita En un par de entradas De labor Contra los medias blancas Pero inyectó velocidad A su recta Ayer sus lanzamientos Rápidos Promediaron 92 millas Por hora Dos más Que en la campaña Pasada En más información Deportiva Atlético Venezuela Visita al palestino En su noche De debut internacional Igualmente A los chicos Sub-17 Se les escaparon En el último minuto Los tres puntos Ante Paraguay Más información deportiva El Real Madrid No quiere sustos En casa Frente a un cabizbajo Las palmas Y para culminar Con la información Que aparece En la portada De Meridiano El panda Se soltó con furia Ante los Yankees En la pretemporada Y definitivamente En materia De tecnología Seguimos En el día Uno Del año Uno De la hora Uno YouTube lanzará Un servicio De televisión En línea Ya había adelantos En esta red social Pero ya es oficial La plataforma De video En línea YouTube anunció El martes Que lanzará Un servicio De televisión En línea Con paquetes De canales De canales De canales En vivo En un desafío Directo A la televisión Por cable Y de pago YouTube TV Fue pensada Para las generaciones Jóvenes Que buscan Noticias Películas Y más programas Sin suscripción Por cable O por satélite De acuerdo Con Susan Wozicki Directora ejecutiva De la plataforma Propiedad De Google El nuevo servicio Va a permitir Que los suscriptores En los mercados Como Estados Unidos Puedan tener acceso En cualquier dispositivo Conectado a redes Como ABC CBS Fox Los canales De televisión Junto con redes Deportivas Y decenas De redes De cable Populares El lanzamiento De YouTube TV Está previsto Para los próximos meses Y costará 35 dólares mensuales Con 6 cuentas De usuario Permitidas Por suscriptor Posicionándose Para competir Con los paquetes Básicos De Slim TV Y de DirecTV Now YouTube TV Está diseñado Específicamente Para las necesidades De una nueva generación De aficionados De televisión Que quieren ver Lo que quieren Si señor Cuando quieren Como quieren Sin compromiso Dijo Poisic Durante una red de prensa Transmitida Desde las oficinas De YouTube En California Bien amigos Y para finalizar Este primer contacto En materia de arte Y entretenimiento Pixar publicó Nuevo adelanto De Cars 3 La tercera entrega De la serie De la serie de películas Cars Está cerca De llegar a las salas De cine Pronto El rayo McQueen Correrá por la emoción De los más pequeños Pixar Compartió un adelanto De un minuto y medio Para que quienes No se han animado A ver la producción Así lo hagan McQueen Deberá enfrentar El reto De competir Contra una nueva generación De corredores Super dotados El largometraje Fue dirigido Por Ryan Free Y escrito Por Daniel Harrison Owen Wilson Confirmó su voz Para el regreso De Rayo Top speed Get ready for what's coming More speed More horsepower More of everything McQueen is fading Fading fast Prácticamente necesario Pues esta serie Esta secuela Por decirnos De alguna manera Esta familia De Cars 3 Que definitivamente Impactó a los niños Y a los no tan niños Los que tenemos Corazón de niños Eso le quedó muy bonito Ah bueno Claro que si nunca Hay que perder El niño interior Así es Porque si no La vida se pone Como un televisor De blanco y negro Hay que ponerle Siempre magia Y para eso No hay que perder Eres el niño Que llevamos dentro Te sentaste En la televisión Por supuesto Claro Claro Hay que hacerlo Definitivamente si Yo creo que Incluso En este tiempo Que comienza Con este miércoles De ceniza Tenemos unos 40 niños Para ser mejores Para ser mejores ciudadanos Para volver a ser niños Definitivamente Así es Hay que reflexionar Como estamos llevando la vida Y si hay cosas Que no están bien Pues rescatar Las cosas positivas Así es Amigos Llegamos al final De este primer contacto Gracias por la sintonía Será hasta mañana Tempranito 6 en punto de la mañana Y mientras Los dejamos en compañía De la emisión matutina De Noticiero Venedición Feliz día De noticiero De noticiero De noticiero De noticiero